Capítulo 86 de Black Clover Hoy puede ser un directo muy top Muy muy top A ver que tal si podemos conseguir llenar una sola barrita Solamente una Porque si se llenan dos La turbopaja esta noche va a caer Cuando entrenaba siendo más joven El jefe de una pequeña Encargó a Yami protegerlos de unos bandidos Terminó peleando con los bandidos Durante el combate Yami, no es así Cúbreme las espaldas Se encontró con Vengeance Para empezar me convertiré en capitán de orden Antes que Hay que competir para ver quien lo logra antes Y pasaron muchas cosas después de aquel día Dios años después Julius se convirtió en rey mago En máscara brillante y yo Nos convertimos en vice capitanes de los ciervos ceniza Al mismo tiempo ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Lore que se llama chicos! Muchas gracias por venir No tienes que ser tan formal con nosotros Estoy de acuerdo Escuché que hiciste un buen trabajo Los capítulos de hoy ¿Cómo crees que van a ser? Creo que no es para tanto Escuché que rescataste a todos tus compañeros Que se encontraban atrapados ¡Ojalá hubiera visto el hechizo! Ah, naturalmente te entregaré una estrella por tu trabajo Muy merecida Es un honor Muchas gracias Y ya a mí también escuché que estuviste absolutamente feroz en la batalla Para defender a la ciudad de Kuka Todos dicen que partiste en dos a un soldado gigante de magia de roca, ¿no? Bueno, no es para ta... Si es para tanto A mí también me darás una estrella ¿No es así? ¡Por supuesto! Estoy seguro que su capitán debe estar orgulloso Rey mago Es el momento Oh, tienes razón Muchas gracias por venir a pesar de estar tan ocupados De nada Un trabajo del que me gustaría que ustedes dos se encargaran ¿Unos bandidos? ¡Sí! ¿O te a los dos capitanes? Por todas partes ¿Pueden atraparlos por mí? ¿Los dos capitanes llegó? Por supuesto Los caballeros mágicos Existimos para proteger a la gente del reino del tren Con gusto Acepto la misión No obstante ¿Por qué solo nos lo pides a nosotros dos? Bueno Porque es posible Que algún caballero mágico Esté colaborando con Sí Eso es lo que me imaginaba Parecen una banda de ladrones comunes y corrientes Vale, Miguel Ellos están muy bien organizados Están con unas herramientas mágicas Bastante antiguas y muy poderosas Si alguien la quiere Es muy posible Que les entreguen herramientas de las mazmorras Para su misión Estoy entendiendo Por eso Pides a nosotros Y se movilizan todas las Es muy posible que eliminen Todas las pruebas Debemos investigar en secreto Efectivamente Escucha, Julio ¿Y qué pasaría si uno de nosotros es el traidor? Es muy probable que podríamos dejarlos escapar Eso sería un problema Creo que los conozco bastante bien Desde antes de que se unieran a una orden de caballería Por eso confío en ustedes Así que si me traicionan tendré parte de la culpa Vaya Eres muy astuto, viejo Bien, cuento con ustedes Sí He marcado todas las aldeas y ciudades Que han asaltado los bandidos Ya entiendo Parece aleato Será para que no podamos prever Su próximo ataque Pedimos a todas las órdenes Hola Z Estuvieran muy alertas Un abrazo Los bandidos ya lo serán Siempre atacan los lugares con poca vigilancia No tengo ni la menor idea De dónde harán su siguiente Pero esto es la actualidad, chat Esto es muy difícil ¿Me estamos viendo? Es muy sencillo ¿Eh? Primero podemos eliminar los lugares que ya asaltar Probablemente acudirán A donde se halló un tesoro recientemente O falte poco para la cosecha Una cosecha rica Aún así habrá entre 10 y 20 sitios así Bien podemos eliminar los lugares cercanos A los que asaltaron hace poco Seguramente pensarán Eran de los ciervos los dos No, sí No podemos ir a todos siendo solo dos Eso lo sé Por eso Aquí Aquí Y a esta ciudad ¿Creen que puedan ordenar que envíen otros caballeros mágicos A esos lugares? ¿Y por qué? Si les pasan información No servirá de ¿Entiendos? Si están recibiendo información Entonces eso lo vamos a aprovechar Sí Evitarán ir a un lugar con caballeros mágicos Seorizan lugares donde creen que no pueda haber nadie Ah Lo entendí perfectamente Lo te estaba poniendo a prueba En ese caso seguramente Dirigirán a lugares como Aymar También puede ser a Sokodani Yami ¿Cómo va todo? De momento no ha pasado nada raro Parece que se encontró Una herramienta mágica en una cueva cerca de la aldea ¿No eran los dedos de la teletransportación? También También Era como un tesoro en la casa del alcalde Y supongo que eso solo lo saben unos pocos caballeros mágicos ¿O no? Si vienen por ese tesoro No cabe duda que Es porque obtienen la información muy rápidamente Significará que sin duda hay un traidor Así es ¿Qué tal en Aymaya? Tampoco ha pasado nada extraño Recolectaron los productos y preparan el festival de la cosecha Este año hubo una cosecha rica La presa perfecta para unos bandidos Que quede claro Aunque encontremos a los bandidos Ninguno de los dos peleará solo ¿Entendido? Nos avisaremos y esperaremos a que llegue el otro ¿Estás de acuerdo? Lo sé Lo sé No te vayas a lanzar por ello solo para quedarte con la estrella No lo haré Adiós Llamaré si sucede algo Dad vinieron Están aquí Oye, máscara ¿Me oyes? ¿Hola? ¿Qué está pasando? Antes funcionaba muy bien Parece que ese ki Está perturbando el flujo de maná La barra está puesta De modo, pueden interrumpir las comunicaciones No son bandidos normales Hay que encontrar Al traidor de los caballeros mágicos Creo que son unos 30 No, espera Creo que son como 50 Aunque encontremos a los bandidos Ninguno de los dos peleará solo Nos avisaremos Yo no puedo avisar Así que no me queda otra opción ¡Vamos, ya me ir! ¡Encargarme solo! Los abatiré antes que lleguen ¡Manto de oscuridad! ¡Hoja negra! ¡Qué fue esto! ¡Qué fue esto! ¡Inemigo, disperdente! ¿Y cómo NPCs? ¿Tú quién eres? Un caballero mágico Tienes agallas para venir tú solo ¡Te arrepentirás, caballero! Magia de oscuridad ¡Manto de oscuridad! ¡Fuerte apagado! Llevo la mitad, más o menos ¿Tú eres el jefe? Creo que te he visto antes Pero no pareces un caballero mágico ¿Eres el de aquella vez? ¿A qué vez te refieres? Hace unos años Te interpusiste en mi camino Cuando ataqué una aldea Pero hoy podré satisfacer mi ira Hace unos años ¡Ah, ya me acordé! Y también con el cigarro La ropa que lleva es horrible Él no tiene mucho poder mágico Pero la vara es peligrosa ¿Será el tesoro de alguna mazmorra? No creas que soy el mismo de entonces Oye, tienes que decirme ¿Quién te dio esa vara? Si quieres saberlo, tendrás que vencerme ¡Ah! ¡Toma esto! No lo cierres aquí No entiendo por qué se resisten Muy bien Creo que es hora de cantar ¿Quién fue el que te dio esta vara? Cinco Cuatro Tres ¡Espera! ¡Espera! ¡Hablaré! ¡Verás! ¡Entre, señora! No te muevas, caballero mágico Si te mueves No tendré piedad Y me la pagarás Mil veces ¿Tú dices? ¿En serio crees? Amigos pueden conmigo Probablemente ellos no puedan contigo Pero... ¿Magia de arena? ¿Magia de... Es magia de tierra Es el hechizo garras del cazador ¡Brujas! Pues verá También el de magia de atadura Captura de la oveja Ustedes Los he visto antes Todos los leones carmesíes Y el amo de las águilas plateadas No esperaba que hubiera dos traidores Ustedes fueron los que les dieron información Y herramientas mágicas Para que atacaran esas alteas Y ciudades Es inútil Ningún humano puede librarse de él Una deshonra para los caballeros mágicos Tú eres Yamizuke El extranjero al que acogió el rey mago ¿Es así? Sabía que el rey mago tramaba ¿Así que esto era lo que estaba tramad? Las órdenes que vi Vender las aldeas y ciudades de la zona No Una distracción ¿Ya viste la segunda temporada de 86? L.U.L. Esa forma reducirían nuestras... No, no la he visto aún Debo admitir que caímos... No la has canjeado Trampa No la has canjeado Y el señor Goato No se amedrentan lo... Ante las trampas Ahora tú ve a buscar el tesoro Está en la casa del alcalde, ¿no? Llévame hasta ahí Sí, señor Vengan conmigo Sí Los coballeros mágicos Deben proteger a la gente del reino del tremo Pero desde esto Le diremos al rey mago Fueron los bandidos los que te m... En la pelea Yamiz No crean que moriré tan fácilmente Traidor Me lo pagarán mil veces Eso lo dicen las alimañas Ahora... Diosito Te lo quieren aplastar Veamos cuánto más Mejor ríndete de una buena fe... No me rendiré tan... Mente Aún no Aún no Estás llegando a tu límite Llegando a mi límite Yo superaré límites Aquí y ahora Formación de Dracenar ¿Estás bien? Llegas tarde Viene lo más rápido que pude En cuanto me percaté que no podíamos comunicarnos Supuse que los bandidos Habían aparecido en Sokodani Bah Ahora te debo un favor ¿Cómo que no tiene alerta, Vulped? Te lo devolveré pronto Prueba con una L solo Oye, esos son los traidores Goato y Lamo, eh Ya veo William Vengeance Así que el rey mago también te reclutó a ti Vamos a derrotarte junto a Yamizuke Hiro Qué fuerte ¿Por qué te hizo el mismo ataque? Los pagarían mil veces ¿O no? Por favor, te pido que tengas piedad Admitiré que no lo haces más Vamos a negociar Te propongo a ¿Por qué no te unes a nosotros, ve? Unirme Sí, seguro te divertirá Eso suena bien Pero tengo que rechazar la oferta Puré mi lealtad al rey mago, ¿sabías? No quieras Vulped Están todas menos la de 86 Ahora ya estamos a mano, Vengeance Es verdaderamente una lástima Que haya traidores entre los caballeros mágicos Ahora Ya solo quedan Ya sé No sé quién es Pero acaben con él Por favor No tenía pensado intervenir Pero Si es solo un poco ¿Qué pasa aquí? Muy buen trabajo Ustedes lograron atrapar a los traidores Y también derrotaron a los van Bueno, pues encontramos al jefe desmayado en un árbol A veces pasan cosas así Ustedes hicieron otra vez un buen trabajo Y por cierto Hola, Kevin Yami Vengeance Teniendo en cuenta sus logros He decidido hacerlos capitanes de unas nuevas órdenes ¿A nosotros? ¿Dice capitanes de nuevas órdenes? ¿Aceptarán la oferta? Nos convertimos los dos en capitanes al mismo tiempo, Mascari Así es Pero la competencia no termina aquí Claro que no Yo tampoco Confío en ustedes dos ¿A mí qué clase de orden vas a fundar? ¿Qué clase? Déjame pensar Una donde no importe tu posición social o de donde vengas Quiero darles un hogar a los marginados Y también a los rufianes Así como tú me lo diste a mí Claro Suena fabuloso Llamarán Déjenme pensar Reuniré un montón de chicos Todos tendrán su propio color Y todos se mezclarán Y una vez Que todos sus colores se mezclen Negro Se llamarán los toros negros La orden de los toros negros Es perfecta para ti ¿Y tú qué has pensado? Fundaré La orden de amanecer dorado ¿Dorado? Sí, señor Crear la mejor orden posible Es mi forma de darle las gracias Será una orden Que siempre traiga el amanecer dorado Todo el mundo Les demostraré a todos que Incluso las noches más oscuras terminan y sale el sol ¿No es demasiado cursi? Es maravilloso Espero mucho de ti A partir de hoy Eres el capitán de amanecer dorado Muchas felicidades Gracias También a partir de hoy Eres el capitán de la orden de los toros negros Muchas felicidades Dame la mano, solecito Y esa es la historia Ya veo ¿Qué opinas? Por fin te encuentro Que viviste muchas aventuras Pero ¿Qué querías decir con eso? Que nunca te rindas Aunque caigas O te encuentres perdiendo No te rindas Espera tus límites Y te abrirás camino No te deprimas por perder Que se haga solo una vez contra tu rival Si pierdes 99 veces Basta con ganar la siguiente Entiendo Debes haberlo dicho desde el principio Me aplasta la cabeza No, déjeme ¿Eprimirse? Pero por supuesto que no Me voy a esforzar mucho Para poder superar a Juno De eso yo me encargo Yo lo voy a lograr Por cierto Ya es hora de que anuncien A quienes quedaron en la orden De los caballeros reales ¿No es así? Ah, así es Sí, ¡qué emoción! Ven aquí, lechusa mensajera Eso no suena como una lechusa No sé quién eres Pero ya para Esta es la orden del Capitán Yami De los Toros Negros ¿Qué está pasando? Señora Mayor A León Llegó la matriarca Haces directo todos los días Todos los días El Tito Davis Aquí en directo ¿Vale? Disfrutando junto a ustedes De anime, cine Y videojuegos Tras oír la historia de Yami Espíritu de lucha de Asta Arte al recordar Que basta con no rendirse Me esforzaré Para que pueda volver A superar a Juno Un 6 ¿Qué pasa? No Espero ya para Orden del Capitán Yami Los Toros Negros ¿Qué está pasando? Eres la señora Mayor A León ¿Qué vino? ¿Qué? 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 ¿Es en serio? ¿Qué hace aquí la Capitana de los Leones Carmesíes? ¡Exacto! ¿Qué es lo que está haciendo? Capitana Mayor A León ¡Me llamo Nero Leona! ¿Qué viene todo ese escándalo? No puedo ni cag ¡Emergencia! ¡Se coló una bestia salvaje en la sede! ¡Todos salgan de aquí! ¡De inmediato! ¡Si se quedan atrás, finjan esta! ¡Miren a los ojos! ¡O los devoran a! ¡Oh! Calla y acepta esto, idiota Eso es lo que dicen que te quema la garganta y te hace escupir fuego Por ir a visitar a mi hermano ¿Quieres que te mate? No necesitas darme las gracias Y la gente normal no puede beber lo mismo que alguien tan violento como Te mataré Matar a quien vas a darle las gracias está mal Te mataré agradeciéndote No pareces bromear Odio las bromas Capitán, si no la vas a querer Entonces dámela Maldita borracha, tío ¿Entonces solo viniste a ver al Capitán ya? Yo pensé que venías a llevarnos a otro sitio raro ¿Así? ¿A qué vine? Acompáñenme ¿Pero qué pasa? ¡Se vas al infierno! Que hoy te he perdonado la vida, ¿eh, Luis? ¿Por qué me llevas a mí? ¿Habrá gente fuerte? Preparé un poco que se marcha el señor ¡Yami! Están secuestrando a miembros de tu orden Tienes que hacer algo Bueno, si eso significa que se van adelante Aunque somos sacrificio ¿Qué hicimos nosotros para merecer? Es un castigo Estos son los que aprobaron el examen de los caballeros reales ¿Qué? ¿Aprobamos? ¿Somos caballeros reales? Que no gané Uno no me dejó atrás Podemos competir a ser rey mago en el mismo escenario ¡Aprobé! ¡Aprobé! Volveré a estar con Asta Claro, no es que eso me importe Me alegro de que también aprobara Pero holo porque soy su compañero de orden ¡Nada más! ¡No es por eso! Noe Trabajemos juntos como caballeros reales No nos des problemas lanzándote solo contra el enemigo Ahora estoy mucho más entrenado que antes Te lo aseguro Lo que Es que no te lances contra ellos Por cierto También aprobó otro miembro de los toros ¿Qué? ¿Otro miembro? ¿Quién? Seguro que soy yo Tengo que No lo veo Aquí estoy Oiga, oiga Oiga Yo soy Magna Tú no aprobaste No importa Ya estará avisado No logré conseguirlo Yo creo que va a ser fin real Magna ¡Ay, qué pena Magna! Yo seguiré haciéndome más fuerte como caballero real Y ya no serás rival para mí Oye, ¿por qué dices eso? ¡Ladra mientras puedas hacerlo! Que por muchas veces que caiga Te asustes cuando vuelvas y veas La suerte que puedo llegar a ser, niño Vamos a entrenar Tú acompáñame, Vanessa Pero estaba a punto de beberme esto Quiero hacerme más fuerte Tengo que conseguirlo Ya ni modo Me reservaré la atención delincuente virgen ¡Que no soy un delincuente! Tienes que prepararte el ¿Me oyes? Pero si es virgen Segúrate de volver con vida ¿Tedes también, oyeron? ¡Sí, señor! Esto Nosotros también los apoyamos Tus expresiones dan mucho gusto ¡Ánimo, chicos! Nils Drago Águilas plateadas ¡Sí! Hirsch Vermilio Vicecapital de los pavos reales coral Mi nombre es hermoso Por eso lo repiten tan Mully Angel De las rosas azul ¡Hola! Esa soy yo Seguramente me extrañar En Ringa Andris Verdes Sí, estamos dispuestos a darlo todo Silvo Ismortier Capitán de los ciervos celeste También Frágil Tormenta Soy el capitán de orden ¿Qué le pasa en la cara a este vago? Capitán, espera un poco, por favor De Amanecer Dorado Amon Casey Taos Lunette Mimosa Vermilion Y Juno ¡Sí! Obviamente Mimosa Tenía que entrar ahí, ¿eh? Esa es la calidad y el orgullo De Amanecer Dorado Es natural que eligieran a mi amado Juno Él fue el mejor mago de todo el torneo ¿Me estás escuchando? Los toros negros Doug Pontia Noel Silva Y también hasta ¡Listos! ¿Viste eso Juno? Creo que no pudiste dejarme atrás Siempre me levantaré aunque caiga Y caerás otra vez Es lo único que hace Y siempre que tengo tiempo me ¡Ey! ¡Ya que! ¡Eso! Pues esa es la verdad ¡También es verdad que me levanto! Ah Llega que cae mucho Hasta Me alegro mucho De volver a pelear a tu lado Gracias igualmente No me he presentado debidamente Me ordenaron ser la capitana De los caballeros reales Soy María Leona Vermilion ¿Qué? ¿La señora Mayora León Es la capitana? Oigan ¿Pero por qué no le sorprende? Bueno Ya me lo imaginaba Pasó lista Y fue la que nos trajo hasta aquí ¿Alguna queja? No, no No tengo ninguna queja Ni una sola La señora Mary Leona Como caballeros reales No tienen objeciones A partir de hoy Pondrán su vida en mis manos Hasta aniquilar Ojo de la noche blanca Sí Aquí falta uno Llega tarde me subestima Lo siento Llegué tarde Se lo devuelve Si me subestima Yo no quería comprobar La fuerza de quien tendrá mi vida en sus manos Es un placer estar aquí Eres tú Pero ¿Por qué llevas ese manto? Con el manto de los toros negros Oye ¿Por qué llevas ese manto de los toros negros? Idiota Porque ahora soy de la orden de los toros negros ¿Qué? ¿Eres miembro de los toros negros? Oye Será mejor que te expliques Es un recuerdo agridulce de hace años Por cierta razón me dedicaba a avasallar a los caballeros mágicos ¿A los caballeros mágicos? Eso estaba muy mal Cállate Tenía mis motivos enano asqueroso Aquel día me topé con un monstruo que acabó dándome una enorme y dolorosa paliza Desgraciado ¿Qué es esto? Eres muy interesante Por eso te lo doy No lo quieres Tíralo Espera caballero mágico loco No pienso ponerme esto Además no deberías regalarlos a la ligera Oye veo que estás uniformado Como sea cuando quieras usarlo puedes hacerlo Ese día fue cuando Yami me reclutó Pero lo hizo por la puerta atrás ¿Qué dices? Eso no es justo ser A mí me costó mucho trabajo poder entrar Otra cosa yo no me llamo ser Me llamo Zora Ideal enano asqueroso ¿Qué? ¿Dijiste Zora? ¿Ese es tu nombre real? Eso dije enano asqueroso ¿Por qué estabas mintiendo? Dicen por ahí que para engañar al enano empieces por tus aliados Enemigo Espera ¿Eres mi superior? Así es Ya puedes adular Además además deberías disculparte a ser Zora ¿Cómo era que te llamabas? Te llamas Zora No estoy entendiendo nada Más ruidoso Ya ni modo Aspiraré a ser un auténtico caballero mágico ¿Cómo? Te regalo un escarabajo arcoiris por nuestro reencuentro Y ya es Bueno, si te acostumbro Bien Eso no puede ser verdad ¡No es cierto! Esto todavía sigue apetando mucho Y enmascarado Pelea contra Oigan ¿Hasta cuándo piensan seguir armando alboroto? Lo sentimos Oigan ¿Dónde están los demás? Fueron a ponerse el manto de caballeros reales desde hace rato ¡Ay! ¡El manto de los caballeros reales! ¡Eso suena de mara! ¡Ya! Los fabricaron contra Ojo de la Noche Blanca Son perfectos para resistir ataques mágicos Así que vayan a cambiarse de una vez ¡Oye! ¡Mira! ¡Mira! ¿Esto que es como un equipo? ¡Oh! ¡Dias! ¿A qué le queda de mara? ¡Otra vez me cambiaré! Hasta la verdad no esperaba llevar el mismo manto que tú Es imposible que tú y yo caminemos lado a la Sin duda yo seré el rey mago ¡Claro que no! ¡Lo seré yo! No te dejaré ¡Eh! Se cambiaron todos ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué hermoso! No entiendo por qué me quedará tan bien la ropa Mano eres tan narcisista que das mucho asco Sé que yo me temple ¡Oh! ¡Es cómodo incluso para alguien tan rellenito como soy yo! ¡Como yo! ¡Estoy súper emocionada! Bueno creo que no está tan mal ¡Ah! ¡El manto está muy corto! ¿De dónde sacaste ese manto? Hasta estás haciendo tonterías ¡Yo no hice nada! ¡Esto era lo que tenían preparado! Supongo que es adecuado para un enano No había mucho material También convoqué a unos miembros extra aparte de ustedes ¿Miembros extra? Ninguno de ellos realizó el examen de caballeros Pero son indispensables para la operación Shiren Tium Y Cobb Poltapolt La magia de creación de roca de Shiren Nos ofrecerá un mapa de la guarida del enemigo Y de su poder mágico Cobb es un usuario de magia espacial Fue reclutado debido a que Finral Rullacase aún sigue hospitalizado Y falta otro más ¡Nosel Silva! ¡Oh! ¡También se unirá a nosotros! ¡Nosel! El capitán de las águilas plateas ¡El es gol! ¡El es gol, eh! ¡Nosel es gol! Es todo un honor pelear al lado del ¡De las águilas plateadas! Yo pensé que te negarías a venir ¿A qué debemos tu presencia? No te debo ninguna explicación Son órdenes directas del rey Todos los aquí presentes son caballeros ¡No pueden fallar! ¿Qué? ¡Oye, no, sel! ¡No se me hace nada justo que solo aparezcas de repente! ¡Ya que tú ni siquiera hiciste el examen! Yo me pregunto por qué lo hiciste tú siendo capitán de una de las órdenes ¿Qué? ¿Podía unirme sin tener que hacerlo? ¡Oh, oh, oh! Ojo de la noche blanca es peligrosa ¿Necesitarán la ayuda de un capitán de orden de la realeza? ¿Por algo son los caballeros reales? ¡Majestad Augustus Kira Clover, décimo tercero! ¡Uy, qué amenazadora! Hacía tiempo que no usaba mi nombre completo Presten atención como caballeros reales de hoy ¡No, ya saben! Solo la victoria es aceptable Ojo de la noche blanca son una bola de terrorista Si no logramos eliminar nuestro reino nunca tendrá paz Una vez ya logramos repeler su ataque a la capital Todos unidos a un precio muy alto Mi hermano Fuego León cayó ante el enemigo Y aún sigue en cama Al interrogar a los integrantes que capturaban Podemos descubrir que su líder, Lich, posee un Grimorio de cuatro hojas Y que los del tercero, los más fuertes de la organización Sin embargo, todavía no tenemos detrás Pero aspiran a alcanzar su verdadera forma Y obtener poder reuniendo Todas las joyas magnas solo les faltan Esas tres joyas faltan Nosotros conseguimos dos De más en una intensa pelea Derrotar a uno de ellos Besario de magia bestial de tercero También inhabilitamos a Fana domadora del espíritu de fuego salamán De tercero Queda el usuario de magia de copia No hay ninguna duda de que Ria y Lich Serán nuestros oponentes más fuertes en esta batalla Estaremos atacando su último bastión Si que nuestro enemigo lo defenderá como pu... Tal vez algunos caigan Pero obtendremos la victoria Y haremos jugándonos la vida Joder, me dan ganas de pelear a mí, eh Si alguien no es capaz de hacerlo Más lo mataré antes de que vayamos a su guarida ¿Estás listo? Sí Majestad Augustus Kireklover, décimo tercero Uy, ¿por qué me gritas? Ya puede continuar con lo que decía Oh, bien ¿Qué continuo después de todo lo que habló? Yo ya no tengo absolutamente nada que decir ¡Ja, ja, ja! Que tengan mucha suerte Es todo ¿Qué? ¿Eso es todo? Disculpe, ¿dónde está la guarida de ojo de la noche blanca, señor? Hmm, ese plebeyo hizo una buena pregunta ¡Pira! La guarida de ojo de la noche blanca a la que nos dirigimos ¡Está! ¡En la mazmorra de la zona de magia cuantíos! ¡Ona rocosa grávito! La Vero León es gottío Supongo que llego tarde Hola a todos Tienes la misma cara de tonto de siempre, ¿sabías? No diga eso Bebamos juntos un día, señorita Me niego Es muy de... Ah, ahí están Hola, Ria Llegas tarde Seguramente te costó mucho levantarte Eres lo... ¡Cállense! Los Patrick Dí que nunca te separas de Licht, ¿no es verdad? Mañana Licht pasará a ser de su esposa Sepárate de él de una vez ¡Ya! ¡Cállate! Yo puedo hacer lo que quieras, ¿sí? ¿Qué dijiste? No importa Aunque se case conmigo, Licht sigue siendo de todos ustedes Pero qué buena eres, reina humana Pero decir eso te causará problemas Puede ser que un día No haya ningún sitio para ti Por favor, no seas tan malo Patri ya sabe eso Oye, Lleg ¿Cómo se siente saber que serás papá en unos meses? Percibo que el maná nos bendice a todos ¡Hostia! Me alegra tener un hijo Se ha amado por elfos Y humanos también Este niño es nuestro futuro Hará de puente entre humanos y elfos Lleg Tetía, felicidades ¡Felicidades! Pero qué sueño más fugaz he tenido El despertar se acerca Es lo que yo iba a decir O sea, yo iba a decir Nos están preparando para lo que se acerca Pero claro La cosa es Que ya menos lo ha dicho El despertar Se acerca, chicos Muchas gracias por venir Hasta Mi hermana me dijo que los dos son caballeros reales Sí, pronto nos enfrentaremos a Ojo de la Noche Blanca Partiremos en tres días ¡Vámonos! Esperaremos en la capital para que no se filtre nada Entiendo Leo Sigue durmiendo El día que Ojo de la Noche Blanca atacó la capital Le hicieron a mi hermano y no tengo la menor idea de lo que fue Pero Estoy muy seguro De que Usaron algún truco Él mismo diría Pero no pude evitarlo Todo por mi falta de pericia en el campo de batalla Seguiré entrenando Aún más fuerte Y pronto los alcanzaré y superaré ¡Lo juro! Te prometo que me aseguraré De vengar a Fuego Leo Nunca se rió de mi sueño de convertirme en rey mago Incluso me consideró un rival Estoy aquí Gracias al capitán Fuego Leo Y yo también Que no te avergüences ser débil Sino permanecer débil Sus palabras me ayudaron a hacerme fuerte Hasta Noel Cuento con ustedes Claro Para preservar la paz del reino ¡Seremos a Ojo de la Noche Blanca! La próxima vez peleemos ¡Los Leo! Por supuesto Hasta Ten cuidado Volveremos De que se suma la barrita o algo así ¿No? Bueno La verdad yo espero que tanto Finral Como el capitán Fuego Leo Puedan despertar pronto La sensación Que transmitía aquel maná Podría tener relación con Ojo de la Noche Blanca Tenemos que derrotarlos Sí Aunque la verdad Hay algo que me tiene muy intrigado ¿Recuerdas lo que dijo aquel peludo musculoso? Que no pueden perdonarnos Todos peleamos por lo mismo Pero si nos perdonáramos No habría que pelear Y en resumen ¡Y yo mismo sé lo que estoy intentando decir! Eres demasiado tonto para pensar tanto ¡No me llames tonto! Aunque el capitán Yami me dijo algo parecido ¡Bien! ¡Seguiré entrenando mucho! ¡Bitominales! ¡Es... ¡Ahora espalda! Un tonto con músculos ¡Se me contrajeron! Imposible Juno, Mimosa y el señor de los lentes ¿Ustedes también vinieron a visitar a Fuego León? No, estamos aquí por... ¡Oye, hasta te encuentras bien! No te preocupes Solo me encuentro fortaleciendo todos los músculos, Mimosa Lo único que no entrenas es el cerebro Exacto, esa es mi debilidad Oye, te estás burlando, ¿verdad? ¿Crees que podrías usar un hechizo Que haga más inteligente a Asta? ¡Ay, qué bueno eres, Juno! ¡Estúpidas cosas raras! Lamentablemente, no existe Es una pena ¡Oh, cielo! ¿Podrían estar algo más tensos antes de la batalla decisiva? Pasa si nos descubre uno de sus espías ¿Espías? Es muy probable que los tengan Ornaron al Capitán de las Orcas Moradas Para preparar el ataque a la capital No está de más estar preparados Es verdad Hay que tener cuidado Si tienen pensado ir a la capital, con gusto Pueden venir en mi nave ¡Ay! ¿Podemos subirnos? Si insistes ¡Ay, qué r... ¡Ay! ¿Podemos subirnos? Bueno, si insistes ¡Ay, qué rico! ¿Qué? ¡La comida de la capital es de otro mundo! ¡Helos! Oye, Asta ¿Tiene salsa en la mejilla? ¡Discúlpame en mi atrevimiento! ¡Hasias, mi moza! Estás comiendo demasiado ¿Te supone que ibas a mentalizarte? ¡Exacto! Hasta tienen que limpiarte la boca Bueno, aunque no es que a mí me importe quién te limpia qué ¡Ya, ya, Noel! Estoy mentalizado Normalmente estaría comiendo el doble ¡Imposible! Me preocupa Pero no solo hasta Aunque son fuertes Hay bastantes miembros problemáticos Quiero pelear ¡Todos los voy a hacer por él! ¡Lo juro! ¡Ja, ja, ja, ja! Zora se encuentra solo ¿Hasta con Noel o con mi lado? ¿Será por qué es tímido y no se atreve a hablarnos? Por supuesto que tengo que hacer algo ¡Mira esto! ¡Estoy imitando tu cara, Zora! ¡Aaah! ¡Pizca! ¡Aaah! ¡Pitanri! Tiene unos modales terribles La comida Es algo que debe disfrutarse Con mucho más elegancia y hermosura ¿Acaso estás huyendo de mí? ¿Por qué quieres que te coma? Este hongo es bastante horrendo y molesto ¡No te lo comas! ¡Podría ser mi tío! Ahora Puli quiere regalarnos Una de sus hermosas canciones ¡Aaah! ¡Hey! ¡Puli! ¡Puli! ¡Puli tiene la piel preciosa! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso le llama a cantar! ¡Puli! 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 ¡Puli realmente mal! ¡No! ¡Puede evitar el desear matarla! ¡Puede ruidosa! ¡Rayos! Dado a este chico estoy seguro que no conseguiré La información ¿Qué pasa? Capitán de las águilas plateadas Me sorprende que decidieras esperar tres días Estás siendo precavida Estás insinuando Que me está dando miedo a mí No Parece que no tenía nada de que preocuparme Eres muy perspicaz Quería asegurarme de descubrir Qué es lo que sabe el enemigo Así que tendí una trampa Ahora veamos Qué es lo que tiene que decir ¿De verdad creías que una magia tan simple nos engañaría? ¡Maldición! No escaparás ¿Quién vio la que le acaba de caer tú? ¿Día de ojo de la noche blanca? ¿La que le acaba de caer tú? ¡Es una sorpresa! Novatos Todo parece indicar que lo siguió a ustedes ¿Cómo es que no me di cuenta de este? ¿Fue lo que falló? Interrogamos sin llegar a matarlo Y parece que el enemigo aún no sabe lo que planeamos Por lo tanto Voy a adelantar la ópera Mañana A primera hora iremos hacia su escondite Mañana No era en tres días No quiero que yo no me vea cuando apenas me desperté Traten de descansar bien esta noche Es todo La señora Mereol Ni ha planeado partir de inmediato Una vez que ella atrapara al espía Para engañar al enemigo Aña primero a tu salida Para partir mañana a primera hora Mereolona La capitana es muy astuta ¿Qué pasa, enano asqueroso? ¿Tienes miedo? Todo lo contrario Espiro a ser el rey mago Para que de esa forma Todos podamos sonreír Vivir en un reino completamente libre Juro que voy a defender Su descontrol No te descontroles tú y no des problemas No pienso perder contra ti Yo seré el ganado Llegó el momento Sí Si es Goat o no Lo decido yo El día de mañana Lo solucionaremos todo Nosotros Venceremos a Ojo de la Noche Blanca Increíble Un castillo flotante Ese es El escondite de Ojo de la Noche Blanca Escuchen No mucha gente es capaz de entrar en las zonas de magia cuantiosa Y además de eso usaron magia para cubrirlo de niebla Es natural que no lo encontraran Por eso fue que hiciste que investigaran esta zona En verdad creo que has mejorado muy Capitán de las águilas plateadas Porque encontramos su escondite casualmente Mientras estábamos explorando una de las más mortas ¿Qué? Entonces ¿Cómo es que vino el capitán en persona? Ya basta de tanta charla Creo que a esta distancia podrás usar tu magia Recibido Magia de creación de roca Maqueta mundial de roca Entiendo Es como un hormiguero lleno de entradas Era muy fácil entrar ahí Hay magos de nivel avanzado en varios lugares En el espacio del centro hay alguien con mucho po- Ese debe ser el líder Su líder está ahí Señor Nocel ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Yo no soy el capitán de los caballeros reales Es Mary O'Leona quien decide eso Eso es cierto Pongan atención Para confundir al enemigo con un ataque sorpresa Lo mejor será dividir Y no dejarles calcular nuestras fuerzas Y muchos puntos de entrada Que harán en poder defender Si dividimos demasiado Podrían derrotarnos sin ninguna duda Por lo tanto la respuesta lógica es Pelear con brío para que no nos logren vencer Seré yo quien los derrote Sin necesidad de Lo solo Plastarlo Lo derrotaré yo solo de un Ma completamente hermoso Desaparecete Todos son unos tontos Debe haber equilibrio Para poder superar sus defensas En grupos divididos lo iré Y entonces formar 5 equipos 4 personas ¿Le ha cambiado la bomba al gafa? Nos dividiremos formando 5 grupos Puedo ir con cualquiera Menos con el enano asqueroso ¿Qué fue lo que dije? ¿Eh? Eso es lo que debería decir yo Enmascarado tonto Como nadie querría ir contigo Yo seré el que Haga el favor de acompañarte ¿Entendiste? Digas como si fueras un santo en... Asqueroso ¿Eh? Se detienen conmigo Plemático Perfecto capitana Toma un escarabajo arcoiris Como una muestra de mi sincera amistad ¡No lo hagas! Hola Ator Ese olor no significa nada para mi nariz ¿Qué? ¿Estás segura que quiere ir con dos plebellos Señora capitana de la realeza? ¿Qué? ¿Cómo que tú también eres un plebello? A mí nunca me preocupó eso No me importa si alguien es plebello o noble Solo si es fuerte o débil Están aquí porque son fuertes, ¿no? Ya me eligió a estos idiotas Espero que no me decepcione ¡No señora! Tendré mucho cuidado señora capitana de la realeza Siéntanse orgullosos de ser caballeros reales Y no escatimen al usar su poder Repartamos posiciones Grupo 1 entrará por arriba a la izquierda ¡Sí señora! ¡Exhibido! Grupo 2 abajo a la izquierda ¡Sí! Grupo 3 Arriba a la derecha ¡Entendido! Grupo 4 abajo a la derecha ¡Entendido! Nosotros vamos a entrar Gente por el centro ¡Sí! Mago espacial esperará aquí Recibido, recibidísimo señora Quiero verlos motivados ¡Vamos! No sabes ¿Por qué te está pasando esto? Te lo diré Porque eres un habitante del reino del... Yo también lo era Hasta hace poco tiempo Yo soy Diferente Hostia es de Terminator 2 El señor Lee Por fin me dio mi nombre verdadero Nosotros Somos muy especiales Por eso Hacemos lo que queremos Con los desechos Como ustedes Ustedes ¿Qué tipo tan flojo? Supongo que hay gente más fuerte, ¿no? Permíteme una hermosa danza A mí también, por favor ¿Te encuentras bien? Muchísimas gracias No tengo que darles más detalles de la misión Aplasten a todo el que vean Y diríjanse al centro Un lujo para otro lujo Haga como prefier Mientras no pierdan Hagan lo que les plazca Están Las hormigas Mientras que yo Estaba presente Adignaron a atacar la capital Les aseguro que lo de aquella cueva no se re Esta vez no escapará nada Ojo de la noche blanca Vimos aquí Saldar Una deuda Lastimaron a mi rival ¡Estúpido hermano! ¡Agrado por ello! ¡La cabeza de su líder! ¡Impresionante! ¡Creo que no nos necesita! Parece que vinieron unos tipos peligrosos Y ahora Licht nos encuentra Tendré que trabajar Si no el gasanear Blari, cállate No lo digas Cállate la boca ¡Chicos! Capítulo 88 terminado Vamos al 89 del puto tiri, ¿eh? Increíble Un castillo flotar ¿Ese es el escondite de Ojo de la noche blanca? Los caballeros real Equipo especialmente seleccionado para vencer a Ojo de la noche blanca Finalmente comienza su operación Su líder está ahí Nos dividiremos formando cinco grupos Grupo 1 entrará por arriba a la izquierda Sí, señora El grupo 2 abajo a la izquierda Entendido Grupo 3 Arriba a la derecha Entendido Grupo 4 abajo a la derecha Entendido No tengo que darles más detalles de la misión Aplasten a todo el que vean Y diríjanse al centro Cada uno O haga como prefiera Los caballeros reales Se infiltraron en la base de Ojo de la noche blanca Era una mazmorra flotante Localizada en la fuerte región mágica Como zona rocosa grave Su meta Vencer a su líder Es impresionante Creo que no nos necesita Mientras tanto En la base de los toros negros Bueno, saldré un rato ¿A dónde vas Capitán Yami? Aparecer el mascarita rara brillante Quiere disculparse por lo que hizo Landry En la sede de Amanecer Dorado De hecho ¿Por qué tendría que ir yo para? Si se quiere disculpar Él debería venir Entonces también puedo ir a ver Por supuesto que no, idiota Tal si hay una misión de emergencia Ay, pues yo Voy a ir a visitar a Finral ¿Cuánto tiempo más seguirá dormido? Solo espero que despierte pronto ¡No iré a entrenar! ¡Voy a hacerme aún más fuerte! ¡Tú puedes! Siquiera te preocupes por no haber sido elegido para caballero real De virgen Ya te dije que no soy virgen Y la verdad no me gusta Yo me encargaré de prepararles algo rico ¡Pretot que se chuparán los dedos! ¿Ha dicho que no es virgen? ¡Vaya bien! Regresen pronto Los voy a echar de menos a mi... Adiós Vigilen la base Para que no se la queden unos Los peores que ustedes No puede ser ¡Qué fastidio! Asegúrate De preguntarle a ese médico ¿Cómo está Finral? ¡No te preocupes! No te preocupes Más fuerte Lo haré más fuerte Ahora voy Ingredientes ricos que crecen Para que me los coma Los porteros cocineros ya están listos para buscarlo ¿Qué? Dios, ese grito de Black Clover es legendario, ¿eh? ¡Estoy inquieta! No, 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 por favor, no, 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 no ¿Qué les pasa? Craig y Gordon se sentaron a mi lado Como si fuéramos a hacer algo Probablemente es porque no están el resto de los ruidosos Ellos solo me distan ¡Quieta! ¡Qué vergüenza! Creo que es agradable pasar tiempo Solos podemos hablar y relajarnos Esto es muy emocionante ¡Apa, Billy! ¿Quieres que nos contemos secretos? Aunque la verdad es que yo ya con Todos tus secretos Llega una misión Yo me encargaré de ella Así que ustedes dos Pueden descansar en sus habitaciones ¡Ay, no, 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 no! ¡No te preocupes! ¡Por, por, 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 por nosotros! No tienes que Si llega una misión Por supuesto Tú que te acompañaré ¿Qué demonios están diciendo? Solo váyanse a descansar Les digo que iré yo Para que pueda ganar más dinero Y comprarle más regalos a mi ángel Marie A mí no me cuesta nada Me da muchísima vergüenza estar aquí Sin transformarme También quería formar lazos más fuertes Con todos en el templo submarino Pero Los otros me consideran parte del equipo Así que Debo tratar de no transformarme frente a ellos Poco logré crear lazos más fuertes con nadie En el festival de las estrellas Me felicito por mi aspecto Entonces profundizaré mis lazos con los dos el día de hoy Tanto como sea posible Iré a mi habitación Para que pueda concentrarme en hacer esta muñeca de mi dios Vícenme si llega una mi Que vergonzoso que los dos me vean así Pero Es más vergonzoso que nos dejes a los dos solos Iré No puedo con esto Iré a tu cuarto Tan importa Que sea un desastre Amigos ¿Les pasa a estos dos? Te tengo que ser más segura Hablar con él No hay banda de imbéciles Oye ¿Qué es eso que hace? ¿Eso que tienes ahí? ¿Qué? ¿Esto? El otro día Cuando me volví un cerebrito Me di cuenta de lo increíble que son las figuras Así que estoy haciendo una María Esca ¿Marí? Cuando termine Los dejaré adorarla ¿Serio? Yo ya sabía que Gauche Tenía un gran interés en las muñecas ¿Ah? Por fin llegó el día En que puedo mostrarte mi colección Son mis muñecos De los toros negros Hechos Son idénticos Son muñecas Que lindo eres Que lindo eres Que lindo eres ¿Eres un pervertido? Tal vez no debo ser quien diga esto Pero si quieres llevarte con todos los demás Necesitas esforzarte en ser más amiga Comenzando con tu cara ¿Mi cara? Trata de sonreír ¿Dijiste sonreír? Ahora Es horrible No puedo Intentar sonreír es muy difícil Es imposible Ahora iré al baño No la toques No ¿Dónde creen que está el baño hoy? Hoy está en el segundo piso En el extremo derecho Supongo que debí preguntar antes Pero Algunas partes de este lugar Cambian al azar Alguien sabe Lo han hecho desde que llegué Qué fastidio Estoy seguro que es un tipo de ma... ¿Cuál es el punto? Por favor Regresa lo más pronto posible Escuché que Charm y Vanessa Hablaron de eso pero... Lo vi por allá Estaba como flotando No era ninguno de mis corderos Era algo mucho más misterioso ¿Qué tal si no era magia y realmente era un fantasma? Por favor no hagas bromas de ese tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué son esas cosas? Ay por favor por favor No 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 me vean Es momento de avergonzar Date prisa y transformate Muchos de ustedes vinieron a hacer prisa Claro que sí No sé qué son estos tí pero esto obviamente es un ataque enemigo Dense prisa y prepárense para pelear ¿Qué vemos? ¿Dios crees que hace? Así que aquí vive hasta Aunque hasta hoy no está aquí Esperaba diseccionarlo mientras seguía vivo Qué pena ¿Y cómo van a defender esto en la base? Hasta no es tu juguete Este es mi juguete, ¿entiendes? También vine hasta acá para jugar Sali Raves, escuchen No olviden a que venimos hasta este lugar Pero estoy seguro que puedo conseguir otros juguetes de cen Mientras estoy en la base de los toros negros Quiero hacer experimentos Secciones Modificaciones Operaciones No sé quién está Para atreverse a atacar la base de los toros negros ¿Qué es esto? Pero pagarán Ahí está Los caballeros mágicos inútil Son unos bastardos Dime, ¿los conoces, Gauche? ¿Qué si los conozco? Son de ese grupo terrorista Ojo de la noche ¿Ojo de qué? ¿Qué es lo que quieren? ¿Vinieron para que los derrotemos? Ya que tú controlas a esos zombies Supongo que eres ra ¿Es cierto? Correcto Resulta que buscamos algo ¿Están buscando algo? ¿Qué podrían querer de nuestra base? Estoy seguro que no saben nada de eso Pero tienen algo realmente Si buscan amistad, aquí estoy yo No buscan eso Y mientras nos encontramos aquí buscando esa cosa Decidimos que también Subiremos su base Entonces muera Magia de espejos Reflex Magia de gel Imagia no funciona contra esa mujer Relájate un poco Gauche, esa eres tú Como sea Tú no me interesas Nos dijeron que no te matáramos a ti Así que entonces ¿Eh? Sí ¿Qué estás diciendo? ¿Quién sabe? La verdad no sé Pero el amo Licht insistió El líder de Ojo de la noche blanca De hecho No podía Arriesgarme A Lastimarte ¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¿Me lo conoces? Perdón por golpearlo tanto Por supuesto que no conozco a este Lo entenderás Con el tiempo Supongo que sí Dijo eso Así que juguemos Ni puta idea ¿Están listos Perdedores De los Toros Negros? Ahora no es momento De pensar en eso Por ahora Tengo que hacer algo Con estos bastardos El capitán y los otros Tal vez no regresen En un rato Así que los tres Nos encargaremos Sí Ten herramientas Mágicas O frío Propiedades Más Alba Potenciación Muy bien Allá Todo Ojo que es muchísima Enferma Esta baba Ojo de la noche blanca Son las personas malas Que lastiman A mis amigos Tienen que alejarse De nuestra paz Magia de maldición De veneno Ojo Agenda Estamos lidiando Con la muerte No tengo por qué Contener mi magia Oh oh Es un veneno Impresional Se estaba conteniendo Pero si jugamos Con veneno Lo neutralizaré Con mi Ojo Oye Es que yo Aprendí Un nuevo hechizo ¿Cómo? Magia de transformación Convertí Magia Convirtió Mi magia de gel A A Ahora Es cierto Ahora ya puedo romper Magia de espejo Reflect Refrain Puedes cambiar Las propiedades De la magia Eso es muy interesante Ahora estoy interesada En ti Niña Azul Por favor No me veas Así se hace Esto hará Que sea más divertido Ahora Valtos Sí Sigues tú Número cero Michael César ¿Qué es? Esa cosa repugnante Hazlo ahora Dos atributos mágicos diferentes en uno ¿Por qué demonios es tan poderoso? Hacer a este chico fue un dolor de cabeza, ¿sabes? Lo completaste Solo porque te ayudé con algunas cosas de magia oscura Serías estar agradecido Esa cosa está hecha de dos cuerpos diferentes Cuerpos solían ser capitanes de escuadrón de caballeros mágicos Nunca serán capaces de derrotar a mis cadáveres perfectos con sus estúpidos truquitos Dense prisa y destruyan ya a esa estúpida base de caballeros mágicos Háganlo Deténganse Ya que nací en una familia que lidiaba con maldiciones No se me permitía hacer amigos, así que No me permitían hablar conmigo Tenía esta horrible magia venenosa Y rechazado Por todos a mi alrededor Ténganse Como no podía tener confianza Podía revelar mi verdadero yo La gente no confiaba en mí Se asustaba conmigo Estaba tan sola Pero aún así Pero aún así yo Eres graciosísima Únete a mi caballería ¡Ja, ja, ja! ¡Toro! ¡Es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy increíble! Estoy feliz de que todo se divierta Estarás aún más feliz después de comer Los deliciosos Tal vez pueda hablar más De algún día Tal a un señor Esta comida hecha con amor Está llenando no solo mis Pero también mi corazón ¡Pleño! ¡Vamos, bebamos! ¡Mu-muchas gracias! Está viendo Este es hasta y este es que Esperen, tal vez es al revés Como sea sus músculos dan Este lugar Lugar Me acepto por quien soy ¿Qué demonios se supone que haremos con ese loco? Magia es demasiado fuerte No te rindas, cauche Siempre vamos a proteger nuestra madre Escucho Supongo que pueden hablar fuerte y claro después de todo Rayos Ahora tengo cosas Que quiero proteger Además de mi ángel Marie Y una vez que el capitán regrese Sabe que nos haría si no pudiéramos proteger nuestra base Se los revienta el Yammy Pero creo que es hora de que los diseccione Tener mucho espíritu no los ayudará No cambia el hecho de que no puedan ganar Ahora los acabaré Aunque asegúrate de no matarlos Los diseccionaré mientras siguen vivos No te contengas con eso Adelante, Michael César ¿Qué? Emergencia Emergencia ¿Qué pasa? ¿Qué está flotando? ¿Qué está pasando? Emergencia Emergencia Esta era ¡Aquí! Hostia, la resaca que lleva este pavo Chicos Vamos a poner capítulo 90 Dios ¿Qué fue esa sacudida? Maldito Rades Debe estar haciendo algo imprudente ¿Y quién? ¿Eres tú? ¿Qué estás haciendo en nuestra base? Mira quién lo dice Contéstame ¿Quién eres tú? El nombre Tan lento ¿Qué haces en nuestra base? ¿Quién eres? No alcanzamos a oír su nombre Porque le hablaste otra vez Corta ¿Qué pasa? Estaba segura de que solo habían tres personas En la base de los toros negros en este momento Si eso importara Lo tenemos que matar A los que se interpongan en nuestro camino Atrápalo, Michael C ¿Qué? Sucediendo Lo esquivó Reorganizando la base ¿Qué demonios fue eso? Bueno Mi nombre ¿Empezamos otra vez? ¡Qué lento! Charme y Vanessa estaban hablando sobre un fantasma Que reorganizaba nuestra base ¿Él podría ser ese fantasma? ¿En verdad existes? No Todavía vive No hay duda de ello Puedo sentirlo ¿Cómo puedes decir eso? Además Cuando empecé a entender lo que dice ¡Increíble! Es un nuevo poder ¡Su pelo! Hola mis Pequeños amigos La de mierda que tiene que tener en el pelo Quiero ser amigo de esos pajaritos No sé qué tipo de habilidad se supone que es Pero si todo lo que puedes hacer es sacudir un edificio No puedes atacar o defenderse ¿Qué es eso? Te hago en el cubo de rubio ¿Qué está pasando? ¿Qué cosa? ¿Bloqueo mi ataque? ¡Wow! ¿Eh? ¡Eso parece una mano! ¡No es para estar feliz! ¡La base! Tiene completo control sobre la base Bien hecho, nuevo mejor amigo Dejar de atacar ¡Habla demasiado! ¡Habla más rápido! Debe ser similar a la magia de juego de ese viejo en el templo Submagia que utiliza cosas y lugares específicos El mago generalmente está muy familiarizado con el objeto Ha estado vertiendo magia en él regularmente Haciéndolo inmensamente potente Para usar magia a esta escala ¿Cuánto tiempo ha estado en nuestra base? La base siempre cambia ¿Esto significa que siempre ha estado ahí? ¡Gordon! ¡Hola, Grey! ¡Cauche! Sí, sois que hermanito, sí, sí ¿Acaso tú? ¿Tú nos conoces? Por supuesto Es decir Porque yo ¿Tú eres el fantasma residente del que todos siguen hablando? En realidad No soy un fantasma Hola, soy Yamizukehiro Me acabo de convertir en capitán de un escuadrón de caballeros mágicos Y estoy buscando una base Este lugar es agradable Me gusta ¿Te importaría mucho si me lo quedo? No me importa dar Pero nací con una extraña enfermedad Me dejó incapaz de moverme Así que se lo dije Le dije Solo puedo vivir dentro de esta casa Que no puede interactuar mucho con otros Y que Desafortunadamente Temía que pedir prestado Pedazos de poder mágico de otros Para poder sobrevivir Conté todo sobre mi extraña enfermedad Estoy seguro Si fui abandonado O tuve algún tipo de accidente Mis padres habían desaparecido Unos pocos meses Antes de que Yami llegara Nadie se molestaría En venir a ver a alguien Tan problemático como yo Así me sentí Iba a morir pronto Así que Le pedí que esperara Hasta entonces Pero luego dijo Eso no me sirve Sería horripilante Tener una base En la que murió Mencionar la mala suerte Yo necesito Que vivas Básicamente Solo necesitas Un montón de gente alegre Que viva aquí Eso podría servirte ¿No es cierto? Probablemente No tenían idea Pero sé Sobre todos ustedes Yo sé que ustedes No sabían de mí Pero Me mantuvieron vivo Todo este tiempo No nos hayamos conocido Antes Ustedes Son mis preciados amigos Bueno Nombre Es Henry ¿Eres Henry? Es un gran nombre Haré un muñeco de Henry Ahora mismo No me importa En lo más mínimo ¿Quién eres tú? Destruye ese edificio Desvencijado Ahora mismo No te dejaré así Siento un maná Que viene de aquí Ahí está Entonces Esta es la joya magia No pudo recuperarte La aldea de Saucy Pensar que estabas aquí Ya la tenía ¿Qué pasa? Magia de recombinación Toro negro Embravecido No perdonaré No perdonaré a nadie Que trate de lastimar A mis preciados amigos ¡El TG! Digo Transformó la base ¿Pero qué demonios? ¡Increíble! ¿Cómo hace eso? ¡Lo quiero como un espécimen! Eso fue excelente Buen amigo Tipo de magia Tiene que le permite Mover algo tan grande Bueno No solo Son mis poderes mágicos Eso me preguntan A mí también ¿Cómo puedes mover Eso tan grande? Es la acumulación De todo El poder mágico Que he recibido De todos ustedes Y lo estoy usando Este es el poder De maná De todos los toros negros Gracias a ustedes A pesar de que Estaba postrado en cama Pude comenzar A deambular Por la base Hace algunos años Muchas gradas Así que Realmente tú eras El fantasma Del que hablaban Una maratón Para llegar al capítulo 100 No puedo controlar mi condición Así que si me acerco demasiado Terminaré quitándoles demasiado poder No puedo verlos cara a cara Una vez uno de ellos Se perdió en la base Y terminó en mi habitación Pero de mí De mi condición Y me dijo Él no tenía ninguna Así que no tuve que preocuparme Por robarle alguna Y va a mi habitación Para visitar Y yo también Soy uno de los toros negros Rayos Estás quitando bastante poder mágico Así que mejor me voy No veo una forma de evitarlo Así que ahora Eres de la caballería Un día Cuando puedas moverte Quieras proteger a tus amigos Puedes poner eso Cuando quiera Protegerlos Haré Al fin Ese momento Usa nuestro mambo El primer toro negro Chicos Solo porque eres enorme No significa que eres rival Para mi número cero Tira buzón de maná ¿Qué está pasando? ¡Uno cohetes de maná! ¿Qué demonios es esa mafia? No lo sé Pero está guapísimo ¿Qué estás haciendo Michael César? Sé que eso no es todo lo que tienes Mierdas el tiempo ¡Levántate ya y pelea! Sí, sí, es un mega, tío Es un cadáver bastante resistente Que no siente ningún dolor Pero si vestido No golpeas Podría quedar hecho pedazos Que él sería muy divertido El os de fondo es increíble Supongo que no estaría de más Mostrar los resultados De mi investigación Herramienta mágica sombría ¡Escorpión mágico! Dura como 10 minutos ¡Joder mágico! ¡Mágia de hell! ¡La madre pega cosa! ¿Pero qué es eso? ¡Esa cosa se volvió enorme! ¡Pelea de titanes, chicos! ¡Aquí vamos! ¡Qué divertido! ¡Vamos! ¡Toro negro embravecido! ¡De mano! ¿Cómo si golpear al hell Fuera a lograr alguna cosa? ¡Ahora es mi turno! ¡Herramienta mágica sombría! ¡Propiedades más almas! ¡Esa cosa se volvió a la viscosidad ¡Y la fluidez de hell! ¡Esa extraña magia tuya es interesante! ¡Pero también lo es! ¡Tu cuerpo tan extraño! ¡Hostias! ¿Ahora qué debería hacer? ¡Buen trabajo, Sally! ¡Atrápalo! ¡Vamos! ¡Hay que cubrirlo! ¡Vamos, querido amigo! ¡Pero cómo! La magia de Gordon y la mía son combinaciones terribles para la de esa mujer ¡No pregunte! ¡Valdrick, ¿de dónde? ¡No, no, no, no puedo! ¡No con algo tan tan grande! ¡Estarás bien! ¡Pon atención, Grey! ¡Mírame ahora! ¡Magia de espejos! ¡Mirror Brigade! ¡¿Qué? ¡Se multiplicó! ¡Por favor, no me miren! ¡Magia! ¡Es la decoración! ¡Mir magia! ¡Aquí está en planta! ¡Pero en planta! ¡Ahora el veneno debería hacer el enemigo! ¡De bolche para marchitarla! ¡Goooo! ¡Déjame esto a mí! ¡No, no! ¡Magia de maldición de veneno! ¡Nido de nubes venenosa! ¡Bien hecho! ¡Suficiente, bastardos! ¡Michael Zeman! ¡Te atrevas! ¡Ros! ¡¿Qué está pasando?! ¡Bien! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ahora tendré que mostrarles mi mejor truco! ¡Ay, caramba! ¡Me siento un poco mareada! ¡Tal vez use demasiado mana! ¡Esperen! ¡Baltos! ¡Ahí está! ¿Dónde estuvo todo este tiempo? ¡Ya tengo por lo que vinimos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Es en serio? ¡Pero no podemos irnos así! ¡No podemos dejar que esta misión falle sin importar qué! ¡Esta vez no toleraré tus caprichos! ¡Pudranse toros negros! ¡Sólo para aclarar! ¡No me voy! ¡Me llevan! ¡Adiós! ¡No queremos después! ¡Los mataré la próxima vez! ¡Prepárense! Todo como el Amulik lo desee. Se ha llevado la gema. ¡No puede ser! ¡Regresen aquí! ¡Ojo de la noche blanca! ¿Pero qué fue todo eso? ¿Qué cosa fue lo que se llevaron de nuestra base ahora? No estoy seguro de cómo, pero ganamos. Trabajamos bien los tres juntos. Será un recuerdo maravilloso. ¡Me alegra tanto que la base y nosotros estemos a salvo! No sé si a esto se le llama salvo. ¡Oye tú, nuevo! ¿Puedes arreglar la base? Si mi colección de maría está dañada, te mataré. ¡Ah, complicado! ¿Qué estás diciendo? ¿Crees que podrías contarme un poco más de ti? ¡Ya no tengo suficiente guía para transformarme! Amulik, perdón por hacerlo esperar. Parece que la obtuvieron. Sí, ya la trajimos. Aquí está. Excelente trabajo. ¡Me tienes que pasar los capítulos, brother! La ropa debería secarse muy pronto. Así es. ¿Algo está? ¿Qué pasa, hermana? No es nada, Nash. Maldita sea, el capitán de la mascarita rara brillante se está tardando mucho. Ahora solo faltan dos. Para que la loza de piedra del árbol de la vida despierte nuestro poder. Y luego el día que tanto hemos anhelado. Se volverá realidad. Sí. Finalmente, por fin podremos matar a esos caballeros mágicos. No puedo esperar. ¿Dónde están las joyas mágicas restantes? También iremos por ellas para usar. Déjenoslo. Sus órdenes. Gracias. Pero soy el único que puede obtener las últimas dos joyas. Ustedes deberían descansar un poco. Ahora debo ir un mismo. Sí. El líder de Ojo de la Noche Blanca. Continúa con los preparativos necesarios para sus ambiciones. Mientras hasta ahí los otros están peleando para poder detener esas ambiciones. ¿Has donado, Destroyer? ¿Por dónde has donado? Ojo de la Noche Blanca. Hemos venido a... A saldar. Una deuda. Lastimaron a mi rival. ¡Estúpido hermano! ¡Pagarán por esto! ¡Pagaré la cabeza de su líder! Parece que vinieron unos tipos peligrosos. Y ahora League no se encuentra. Tendré que trabajar. Dino el gazanear.